Una alegría enorme, una gran satisfacción porque uno ve a los jóvenes como participan, niños, niñas, adolescentes, los docentes, haciendo parte activa en las discusiones, en los talleres, en los debates, y sobre todo pensando y diseñando qué ciudades quieren, en las que quieren vivir hacia el futuro, que fue el tema de este precongreso. La participación ha sido muy activa, nosotros estamos muy satisfechos, muy orgullosos. Desde FISAL venimos trabajando en estos temas desde su fundación, cuando Adolfo Rodríguez Sá crea la FISAL en el año 99, es un tema prioritario para nosotros. Y desde la fundación hemos asumido el compromiso de continuar trabajando fuertemente en estos temas para que esto pueda ser una realidad día a día. Yo participé en dos talleres, tomamos la opinión de las personas para saber qué era lo que querían mejorar y qué les gustaría que tenga nuestra ciudad. Hicimos varios grupos con los chicos, nos encargamos de que ellos traten de ver formas que hacen bullying los chicos y de esa forma buscar una solución. Primero que fue una experiencia muy linda, algo que nunca viví, y me dejó lo mejor que fue haber compartido con los grandes y los más chicos, y que no sé, fue todo muy bueno, me gustó mucho. La sensación de poder disfrutar una experiencia nueva, de poder ser la voz de los adolescentes y poder compartir cosas nuevas con los adultos, poder comunicarnos y poder entendernos con los adultos. Se presentaron dos proyectos muy, muy importantes, muy enriquecedores. Nos los llevamos y estamos dispuestos a darle continuidad y, por supuesto, seguir recepcionando todas las inquietudes que nos dicen los chicos y la gran finalidad de este precongreso, poder obtener o empezar a trabajar sobre un protocolo de participación, de convivencia de la ciudad de Villa Mercedes. Hemos quedado muy cautivadas con todo lo expuesto y la participación de los niños, las niñas y los adolescentes en las propuestas de los congresos. Eso me parece muy importante. De modo que seguiremos apasionadamente todo lo que aquí se diga y felicitando al intendente Merlo, que tiene a la niñez integrada activamente en la municipalidad, en lo que significa la ciudad de Villa Mercedes para todo San Luis. Y esperamos en estas jornadas nutrirnos de todo lo nuevo, necesario, y que los chicos aspiran a que sean parte de sus derechos y que también conllevan sus deberes. Gracias por ver el video.